Cuando las peñas salen por las calles de Fuenlabrada en su desfile peculiar con música y disfraces, se puede decir que comienzan las fiestas, aunque el inicio oficial lo marca el pregón desde el Ayuntamiento. En esta edición, el actor Juanjo Artero será el encargado de inaugurar las fiestas y dada la crisis general, lo hará de forma totalmente gratuita, según han informado fuentes municipales. Este es uno de los puntos de ahorro para un programa festivo que ha recortado días y suprimido alguna cita como la de los fuegos artificiales fin de fiesta. Entre los platos fuertes de estos días se encuentra la música y los festejos taurinos. En el primer capítulo destaca la actuación de Macaco este viernes a las 10 de la noche y de Luz Casal, que llegará el sábado a la misma hora, ambos en los campos de fútbol del Aldeguela con entrada gratuita. Mención especial merece la corrida del Fuenlabreño José Pedro Prados El Fundi, que el sábado se despide del público de su ciudad en la temporada en la que dice adiós a los ruedos, toreando seis toros. El domingo, corrida de toros mixta con Úceda Leal, Matías Tejela y el novillero Francisco José Espadas. No faltarán los encierros muy populares, bailes en la plaza y citas gastronómicas como la morconada y las migas o el día de la tapa.